Vámonos con los favoritos para hoy entonces, Leoni. Aquí en los guruses de Pío Deportes. Denver a más, Chicago a más, Brooklyn a más en el H. Además, Portland a ganar, Denver a ganar y Chicago Bulls a ganar. Nuestra cuarteta, Denver a más, Chicago a más, Brooklyn a más y a ganar Portland. La tripleta del dinero, usted no puede decir que no tiene dinero hoy. Chicago a más en la NBA, Brooklyn a más en el H en la NBA. Y Portland a ganar, el palé del dinero. Aquí está para todos ustedes, Denver a ganar y Chicago a ganar. Mientras que el directo, el que no se dobla, Denver a más en el baloncesto de la NBA enfrentando a Houston Rockets, un partido donde el que pierda debe anotar 120 puntos. Señoras, hasta aquí la edición de este viernes de los guruses de Pío Deportes a través de CDN Deportes para todo el país y a través de todas nuestras redes sociales como Pío Deportes para Instagram, Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Recuerden, piodeportes.com, nuestro portal, nuestra página web con la mejor información deportiva nacional e internacional.